Y he miedo Tus pesadillas han llegado Aquí estamos de regreso Con más fuerza Más poder Cojón Para los que pensaban que habíamos muerto Esta es la Pesadillas Que no juega Ando alterrado en la calle y escucho un silencio Que donde juega frena que se ponga necio Mande la location que no me voy a costar Porque yo me siento necio El Mercedes con los armas necio Si la tima tan buena yo le tiro su carnecio Yo tengo el control y no hablo de playstation Si se viene 13 me aparezco como Jason Yo no barajo pleito, los leones yo lo afeito Yo me siento leyenda como Musa Gary Pace Fumando que me deleito con un suaguer como Eagle Y me planto por mi feria como Terminator Con la nota que tengo puedo que amaneca preso Vení otra esa perra que me está sacando el queso Yo no soy millonario, muere visto pa'l defeso Mira, pare, lo deposero con cojones lo confieso Venso, 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 venso Yo no pregunto, presiono y digo cuánto es. Si el perro está rabioso, lo bajo de la pared. A la perrita tuya noche yo te la maté. Porque como te odoro, uno no tiene que ver. Es lo que yo le entré, sonamos todos los meses. El Mercedes Panamera, la Tajo, y como diablo yo ando a pie. Y donde está el de los pomposos, que te deban y no pagan, igualito que el melo y soy. Meso, 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 Mes ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Uy, humo lo que hay, 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 y hasta el que no fume va a salir su caipa, porque hicimos una fogata y no fue de mal voló. Le llegaron los lince, nos fuimos el 115, fringamos en una goma con un vino y queso vince. Un peine de 30, un normal de 15, te dije que era Wiki, era una botella de jeans. Después de una fiesta le ponen filtro a la papeleta y yo sentado como el pechino coleccionando caleta. Dime si no quieres curva, pa' yo meterte una reta, tengo un esente en el cuarto y estoy sacando con cubeta. Cuando le doy recoqueo salen corriente, ontovetas estoy metido en los teteo, la para bajo ruleta. Un sacormo, 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 sacormo,sacormo, sacormo, sacormo, sacormo sacormo, 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 sacormo. assessments языtera. Como bajo de esta nube, ahora tengo un hobby que tiras vila de cuarto en clubes. Compile bobo y en el barrio me mantuve, nadie sabe dónde vivo ni yo mandándole el uva. Es que no es lo mismo compara cantarte con el cista. Y un fritalero con el rapero que haga pizza. Soy el tigre del saco, de la gorra y los zapatos, pero a mí me encontró tan por buen, y a ti por barato. El Dino de Extruta. Ay, eso sí es bueno, pero ahí nadie se mata. Qué gustoso, qué sabroso. Cocoro, cocoro, ay. Ay, eso sí es rico, pero ahí nadie se mata. Cocoro, 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 cocoro. Ay. Soy bueno, man. Alimenticio. Dile al tonto. Dos pichillas, vos pero, mira cómo se ve ese mujerón. Me gusta cómo mueve su chapón, cualquiera le hace su cocoro. Ella mata de la mata y conmigo que se desacata. Ella cree que eso la mata y por ahí nadie se mata. Ay, eso sí es bueno, pero ahí nadie se mata. Qué gustoso, qué sabroso. Cocoro, cocoro, ay. Ay, eso sí es rico, pero ahí nadie se mata. Cocoro, 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 cocoro. Ay. Mírale el chapón. ¿Qué fue? De ese mujerón. ¿Qué fue? Mírale el tetón. Pero ese es su maricón. Tú le metes mano. ¿Qué fue? Yo le meto mano. ¿Qué fue? Aunque en las dos piernas tengas dos tremendos. No pensaba que te lo han agredido. Y es miedo, ¿cuál es el miedo? Y es miedo que le tienen a la greña. Y es miedo, ¿cuál es el miedo? Y es miedo que le tienen a la greña. La vaina está greña, la vaina está greña, la vaina está greña. La vaina está greña, la vaina está greña, la vaina está greña. La vaina está greña, la vaina está greña. ¡Eh! Y es miedo, ¿cuál es el miedo? Y es miedo que le tienen a la greña. Y es miedo, ¿cuál es el miedo? Y es miedo que le tienen a la greña. Y es miedo que le tienen a la greña. Los chus que a mi disposición me esperan una cena. Me había quitado de los cigarros, nada más fumaba hielo. bandida me volvió dulce en el vicio cingando en la cabaña de mí me está en cizaña los números están ahí duermo tranquilo en mi casa no hablo de lo que no vi cuál es el miedo que le tienen si mi boca es cubre fuego los pedales y los limpios yo le doy a los más nuevos me falta me muevo no quiero agredir yo conozco mi sistema y fuiste tú que lo pusiste no me tumbas la nota bebo y fumo y paro happy los bolsillos con papel igual que me decía el rap yo nunca he tenido miedo en los peitos yo no retrocedo y la menor que no me aguanta a hacer los mamos le doy dedo si tengo cuatro reloj ranita porque yo puedo estarte quieto no te llenes de mago como macuevo todo el mundo sabe que soy el rey de los cuerdos bueno horas lo suena de 네 tengo el respeto de los barajoneros y en colombia me la dando a lo parte y los hileros y el miedo que le tiene una Verde vos que la vaina recuar en la vaina está creyendo elsta creyendo la vaina está creyendo al ha parody más de algún rédono actualizada y lo pita man 그렇 un buen deAnd rob táctil por casino tener el tsork Llegó el toro, así que esconde todo lo que haya rojo Que esas tipas les dan hasta por los coros De lo mío no es coro, no te llenes Si te vocean el cuernuya que a tu mujer Le está dando todo el mundo menos tú Que es venao, que es venao Tú puedes ser diablo con los cuernos que te han pegado En el barrio lo han regado, que esa loca anda altera Ella dándolo y tú ni cuenta te da Cuerno van, cuernos vienen Y la relación es su buena, es que tú dándole maña y no la llena Cuerno van, cuernos vienen Así que no hay ningún problema, nada más busquen condones Donde esa demonia frena Se le ven los ganchos Se le ven Se le ven los ganchos Se le ven Llegó el toro 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 Ey, qué triste No quería poner huevo y lo pusiste Desde que con esa loca te metiste Dime qué hiciste Tanto que hablaste y que te la luciste Y al final todos los cuernos lo cogiste Cuerno van, cuernos vienen Y la relación es su buena, es que tú dándole maña y no la llena Cuerno van, cuernos vienen Así que no hay ningún problema, nada más busquen condones Donde esa demonia frena Tocante victoria sin pasar por el palacio Tengo un hierro en las manos sin pasar por el gimnasio Malo o lazo Leo o caso Como que era la de grano Violento y de paso Ayer le gusta el piqui pao Piqui pao 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 Por su nalguita Mayor de edad o menorcita Como que era su lechita La grita Ayer le gusta el piqui pao Piqui pao 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 Por su nalguita Mayor de edad o menorcita Como que era su lechita La grita Piqui piqui pao 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 La cuntoco Que sea gordito No me so foco Con el artista Le seque en la loto Ella pide el mundo Le tiro dos Le tiro dos Le tiro el pleno Que no hagas cuentos Ella brinca hija híble Tengu no les miento Después de ahi Sambio contento Audio Talk Pink Divo El regreso del monstruo La planta del barrio, el control y el calentón Si lo afogo en el contrario Primo, dale, dale, primo, dale Llama pa' la 30 pa' que saquen los metales En el calle con más de un culo en dos guacales En los coles de con problemas estos macales Primo, dale, dale, primo, dale Llama pa' la 30 pa' que saquen los metales En el calle con más de un culo en dos guacales En los coles de con problemas estos macales Dos millones en efectivo y la blacal en la cartera Aquí jangueamos con modelo y tu crackera Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera Y las dos pitolas están en la nevera Llama a la menor de Villajuana con el culo TPP Clitor y pezones con arete alterado con los juguetes Muy como un cohete Ella lo quiere bella sola, no le gusta que lo empreste A mí no me dejo todo el rato, no gata No oportunidad de comprar un bugaller en la subata Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo Quieres saber que estamos haciendo Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo Quieres saber que estamos haciendo Ay, 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 ay Oye como que dice ahí... Fogón Alfa Mira como lo vuelvo pitrafa Quieren detonarme pero no le sirve su falacia Me saco toda rata afloja porque sus cuartos no ahorran, porque lo borro del mapa cuando le monto un metro rojo. Seísteme en YouTube y en mi país te dedica a puja. Hasta si la noche es Mari, yo sueno mejor que tú, que tú eres Calle de Kenos. Me convence tu actitud a 200 le pasé y le di tres palos de luz. El menor de las 70 que se montó en un Mercedes. Yo soy el que tiene el grajo, mira cómo él te va a ir. Ustedes quiero pirar mucho, pero no tienen un chile. Ir para Nueva York me voy porque yo tengo mis papeles. Tú no eres un toro, tontón, tú eres un tonto. De chaleo, de imperio, como quiera te la rompo. Lo tengo en para con los versos que yo monto. Mario, tú no creces por más que te coma el hongo. Aquí los cuentos están lloviendo. Aquí los cuentos están lloviendo. Aquí los cuentos están lloviendo. ¿Quiere saber qué estamos haciendo? Tenemos la mejor música. Y mezclada por DJ Daniel José. La pesadilla. Ando como los mexicanos a la chingada. Ando como los mexicanos a la chingada. Que pa' mi padre. Hasta que lo metes en un huyo de cacata. ¿Cuánto es que tú quieres, mami? Que ando con la vaca. Pide por tu boca, sabe que es loco, lo gata. Busca tu amiguita, la borica y rolly mata. Y andate en un culo, pero si aparece, no, yo no me quillo. La moto en alta, yo no me caquillo. Sencillo, la cabeza rosa de fullo bolsillo. De lo que quiere venirme es lo que no me habla de anillo. Vamos a chingar, órale wey. Vamos a chingar, órale wey. Vamos a chingar, órale wey. Vamos pa' mi casa pa' m'atún para te dejej. Vamos a chingar, órale wey. Vamos a chingar, órale wey. Vamos pa' mi casa pa' m'atún para te dejej. Ando como los mexicano a la chingada. Ando como los mexicanos a la chingada. ando como los mexicano a la chingada. Ando como los mexicanos la chingaba Ando como los mexicanos la chingaba Competencia Este tema, este tema master Este tema, este tema master Este tema, este tema master O interito, que te lo chupaste Este tema, este tema master Este tema, este tema master O interito, que te lo chupaste Chupame la meluca, 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 chupame la meluca. De mí toditos dudaron, criticaron, blasfemearon y cuando lo logré toditos me lo mamaron, volvieron y dudaron. Ahí fue que la macarón Te vi llorando cuando el Madison lo coronamos A pirante a demagogo Tú no eres completo Bautiza lo que todos son mis hijos Por decreto De mayor a menor En fila pa' que mamen Sin lengua y sin pegar los dientes Pasan el examen Oye que lindo suena el público cantando Todo el mundo voceando Y eso te está matando Oye que lindo suena el público cantando Todo el mundo voceando Y eso te está matando El guá El Mate El guá El Mate El guá El Mate El Guá El Mate Todos andamos detrás del mismo objetivo. Yo soy millonario y estoy joseando como el que no tiene. En esta vuelta nadie me detiene. Yo soy millonario y estoy joseando como el que no tiene. El Team Destructor. Audio Carti. Aquí hice mi deli y ahora tengo los guaniquis. Y por la plata baila el mono y yo soy un monito aquí. Que me estoy poniendo más flocaro que los maniquis. Que si me estoy buscando. Dame Sammy. Pa' mí. Claro que sí. Además de decirlo, ¿O qué donde llego? Se siente el qui. Claro que sí. Tu mujer se puso loqui duna vez le dio pa' mí. Claro que sí. Y por la calle me pasean Vilapón para estar aquí. Claro que sí. Que lo que sí, 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 pero antes todo el mundo decía que no, ahora no respondo, ahora tengo dos teléfonos, tiraron la mala pero aquí el malo soy yo y tengo el doble blanco y selecto el dominó, estamos fríos, que lo que, bien que calentó lo mío, dicen que fue yo, estamos tío, Yo lo sé No tienen que decirlo Por encima se les ve Y se les ve Se ve que el progreso A él no le duele Y no sé por qué No sé por qué Si es grande el pastel Cerraron la puerta Y se la tumbé Y cuando le entré Le dejé Saber que la tengo Yo se la quité Claro que sí 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 No vuelto a vivir la pan Para hasta aquí Bajar con móvil Porque siente el ki Jenny Louis V Cadena con diamante Rodando por Miami Me la vivo como un gante Tú quieres llegar a mí No tienes ni la montura Tú te chico pala Cuando me vete de culas Siempre paro en cura No estando el dinero Me pregunto en where you from Y yo digo los mineros Me pregunto en where you from Y yo digo los mineros Los mineros Los mineros Ahora que hay dinero Yo veo que el mundo Le dio pa' mí Claro que sí Además de decirlo Que donde llego Se siente el ki Claro que sí Tu mujer se puso a lo que Hizo una vez Le dio pa' mí Claro que sí Y por la calle Me vocean Vila Pon parate aquí Claro que sí Yo sabía que iba a doblar Desde que yo te vi Tú te salvaste Porque si ya no me dio pa' ti Con la que tú fronteas Yo se lo metí Con la nota de la pel Con la pala y la queen DJ Daniel José Va a doblar 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 Lo de usted De tu película La vaina hay que vivir Aprenderla Como yo que empecé A vender la escuela Frío con tu el mundo No es porque yo soy Pura candela Yo lo que la pongo Cuando tengo que ponerla Yo te doy tu pela Y le tiro por el mismo hoyo Pero yo estoy puesto Pa' buscarme un bollo Menores que me tiran Son menores que me follo Que van y vienen como yo Yo no tengo mucho apoyo Pero si tuviera apoyo Lo vendiera Y con los cuartos Compro balas Pues si hay una balacera A mí me gustan malas Casi siempre son panqueras De la que con un vino Se prende la bellaquera Que anda prendido Y pa' los robes Y se cariato No he hecho quien un adío 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 Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal No he hecho quien un adío No he hecho quien un adío Suscríbete al canal